Hola, hola. Hoy día, hoy día. Hoy día es la caminata de nuestro candidato número uno, Tomás Caseigo. Vamos a recoger todos los pasadichos, acompañados por todo el Chay y el grupo. Por lo tanto, saludamos ahí el avance y el cambio y la modernidad del centro comercial. Vamos a avanzar. Ya estamos listos ya. Y adelante. Quiere que sea estático. O estático, quiere. Quiere que sea estático. Quiere que sea estático. Quiere que sea estático. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.